Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez en World Region. ¿Es usted un extranjero que vive fuera de Estados Unidos y que tiene un negocio? Este video es especialmente para usted. Vamos a explicar varios puntos importantes para ver si debe o no presentar una declaración de impuestos de la forma 1040NR. Aquí comenzamos. ¿Qué es el estatus de residencia fiscal? A efectos fiscales existen dos tipos de extranjeros, extranjeros residentes y extranjeros no residentes. Los extranjeros residentes pagan impuestos de la misma manera que los ciudadanos estadounidenses sobre sus ingresos mundiales. Y los extranjeros no residentes generalmente pagan impuestos sobre los ingresos que se derivan de fuentes de dentro de los Estados Unidos y o ingresos que están efectivamente conectados con un comercio o negocio en Estados Unidos. Por lo general, un extranjero con estatus H-1B o estatus J-1, que son las visas, será tratado como un residente de Estados Unidos a los defectos del impuesto sobre la renta federal si cumple con la prueba de presencia sustancial si cumple con la prueba de presencia sustancial, que lo vamos a ver más adelante. La prueba se aplica año por año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. En determinadas circunstancias, un extranjero con visa H-1B que no cumple con la presencia sustancial puede optar por ser tratado como residente de Estados Unidos durante el año fiscal. Un estudiante, la regla de 5 años calendarios. Un extranjero J-1 puede excluir los días de presencia en Estados Unidos como estudiante a los efectos de la prueba de presencia sustancial. Hasta por 5 años calendarios, el límite de 5 años es un límite de por vida que no puede renovarse, pero puede extenderse si cumple ciertas condiciones. No olvides suscribirse a este canal, compartir, dele un me gusta a este video para que más personas se puedan beneficiar de este contenido. Hablemos de la residencia. Si un individuo no es ciudadano de Estados Unidos, se le considera que no es residente de Estados Unidos para propósitos tributarios estadounidenses. A menos que reúna uno de dos requisitos. El individuo es residente de los Estados Unidos para propósitos tributarios y reúne el requisito de la tarjeta verde, es decir, su green card, o el requisito de la presencia sustancial. El test para el año fiscal, desde el primero de enero al 31 de diciembre. El individuo puede ser ambos, no residente y residente para propósitos tributarios durante el mismo año fiscal. Usualmente esto ocurre en un año en el que el individuo llega o se va de los Estados Unidos. Si es así, necesita presentar una declaración de impuestos sobre los ingresos para personas con doble residencia. Suscríbase al canal. Hablemos de extranjeros no residentes. Un non resident alien. Se abrevia NRA. Un extranjero es cualquier individuo que no es ciudadano o nacional de Estados Unidos o extranjero no residente. Es un extranjero que no ha pasado la prueba de la tarjeta verde, green card, o la prueba de presencia sustancial. Los extranjeros, H1, B1 o J1, que son extranjeros no residentes en el último año contributivo, generalmente deben informar sus ingresos fijos determinables anuales o periódicos, el FDAP, de origen estadounidense, por ejemplo, compensación ganada por trabajar en Estados Unidos, e ingresos de manera efectivamente relacionada con una actividad comercial o empresarial de Estados Unidos. Negocios efectivamente conectados. Ingresos efectivamente conectados. El SI del formulario 1040NR. Declaración de impuestos sobre la renta de extranjeros no residentes de Estados Unidos. Si reclama beneficio del tratado de extranjeros H1 o J1, deben informar todos los requisitos e ingresos como beneficios del tratado del formulario 1040NR y el formulario 8833, de ser necesario. Si un extranjero J1 califica para excluir los días de presencia, ya sea como estudiante o maestro, aprendiz debe adjuntar un formulario 8843. Declaración para individuos exentos e individuos con una condición médica. Completó su declaración de impuestos sobre la renta. Si es necesario, presentar la declaración del formulario 8843, debe enviarse por correo por separado al IRS en la dirección indicada en las instrucciones antes de la fecha de vencimiento del formulario 1040NR. Los ingresos de extranjeros residentes de Estados Unidos generalmente están sujetos a impuestos de la misma manera que los ciudadanos estadounidenses. Y el individuo residente de los Estados Unidos debe declarar todos los intereses, dividendos, salarios, en cualquier forma, todos los ingresos son tributables, cualquier compensación. Ingresos de renta de alquiler de propiedades o regalías, otros tipos de ingresos en la declaración de impuestos de los Estados Unidos. Debe informar estos montos ya sea que ganen dentro o fuera de Estados Unidos. Los extranjeros H1B y J1 que sean extranjeros residentes en Estados Unidos durante todo el año tributario deben declarar todos los ingresos mundiales en el formulario 1040. De la misma manera que si fueran ciudadanos de Estados Unidos. Ojo, aunque usted tenga ITIN, tiene que hacer los ingresos mundiales porque es residente tributario. También pagaron impuestos sobre la renta extranjeros donde ingresos de fuente extranjera podrían ser elegibles para créditos fiscales extranjeros. Los extranjeros no residentes de doble estatus. Non resident dual status alien. Los impuestos de extranjeros no residentes de doble estatus se aplican a personas que no eran residentes pero que al mismo tiempo son residentes de Estados Unidos y tienen ciudadanía extranjera durante el año fiscal. El doble estatus no se refiere a ciudadanía, solo a estatus de residentes a efectos fiscales de los Estados Unidos. No quiere decir que yo tengo dos nacionalidades. Esto es en una manera tributaria. Para determinar la obligación de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos para un año fiscal de doble estatus se aplican reglas diferentes para la parte del año en el que el residente es de los Estados Unidos y la parte del año en que no es residente de los Estados Unidos. Los años fiscales de doble estatus más comunes son aquellos de llegada y salida del país. Parte del año en que es un extranjero residente de Estados Unidos, durante la parte del año en el que el contribuyente sea un extranjero residente de los Estados Unidos se graban los ingresos de todas las fuentes. Los ingresos de los Estados Unidos, los ingresos de los Estados Unidos, los ingresos de los Estados Unidos están sujetos a los impuestos si los recibe mientras es un extranjero residente. Parte del año en que es extranjero no residente, durante la parte del año en el que un extranjero no residente solo se graban los ingresos de fuente estadounidense. Para acotar esto voy a poner un ejemplo. Si el contribuyente no era residente durante el año, los ingresos que se obtienen dentro de Estados Unidos están sujetos a impuestos y los ingresos obtenidos en un país extranjero no lo están. Para los ingresos que se obtienen de fuentes de Estados Unidos, los impuestos se aplican ya sea que se reciban cuando el contribuyente es residente o extranjero no residente, durante el periodo fiscal. La disposición fiscal para este caso está prevista en el Código de Rentas Internas, el Código 26. Además, las exenciones toman en cuenta al presentar declaraciones de impuestos bajo tales condiciones. El contribuyente puede ser lo mismo un extranjero no residente como un extranjero residente durante el mismo año fiscal. Esto generalmente ocurre en el año en que llega, sale de los Estados Unidos. Un extranjero residente es una persona que no es ciudadano o nacional de Estados Unidos y que cumple con la prueba de la Green Card o con la prueba de la presencia sustancial para el año fiscal. Por eso tenemos el periodo de residencia. Si el individuo no es ciudadano estadounidense, su periodo de residencia en los Estados Unidos debe tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Hay reglas para determinar estas fechas y estas las vamos a nombrar a continuación. Primero, nos enfocaremos en la tarjeta verde, en la Green Card. Esto se refiere cuando una persona, un individuo, es residente a efectos fiscales y es residente permanente de los Estados Unidos en cualquier momento durante el año calendario. Esto se conoce como la prueba de la tarjeta verde. El individuo es residente permanente legal de los Estados Unidos en cualquier momento si se le ha otorgado el privilegio, de acuerdo con las leyes de inmigración, de residir permanentemente en Estados Unidos como inmigrante. Por lo general, tiene este estado si el servicio de ciudadanía de inmigración de los Estados Unidos ha procesado y ha emitido una tarjeta de registro de extranjería, que se la conoce como la famosa Green Card, tarjeta verde, y continúa teniendo el estatus de residente bajo esta prueba, a menos que se le quite el estatus o se determine administrativamente o judicial o legalmente que ha sido abandonado. Y vamos a hablar sobre la prueba de presencia sustancial. La prueba de presencia sustancial es la prueba mecánica basada en el recuento de los días de presencia física de un extranjero no inmigrante en los Estados Unidos bajo una fórmula de retrospección de tres años. Retrospectivo. Tomamos en cuenta tres años, no solo uno. Para los propósitos de esta prueba de 183 días, cualquier parte del día en que un extranjero no inmigrante esté físicamente presente en los Estados Unidos, se cuenta como un día de presencia. Por supuesto, y naturalmente hay excepciones a la regla, en las que ciertos días de presencia física en Estados Unidos no cuentan, incluidos los días en que un no inmigrante es un individuo exento. Sin embargo, las reglas que permiten que un individuo exento incluya los días de presencia sustancial en Estados Unidos no se aplican a los extranjeros con la visa H-1B. A menos que se aplique alguna otra exención, el extranjero con estatus H-1B debe contar todos los días de presencia física en Estados Unidos a los efectos de la prueba de presencia sustancial. En general, un extranjero con estatus H-1B o estatus J-1 que pasa 122 días en los Estados Unidos en cada año del periodo de tres años, cumplirá con la prueba de presencia sustancial para el año calendario actual y será considerado residente de los Estados Unidos. La prueba sustancial, para cumplir con esta prueba debe estar físicamente presente en los Estados Unidos al menos 31 días durante el año en curso y 183 días durante el periodo de tres años, que incluye el año en curso y los dos años inmediatamente anteriores, contando todos los días que estuvo presente en el año actual, y un tercio de los días que estuvo presente en el primer año antes del año actual. Un sexto de los días que estuvo presente en el segundo año antes del año actual. El formulario 8843 debe ser presentado por un individuo extranjero que debe explicar la base de su reclamo, en el que puede excluir los días de presencia sustancial en Estados Unidos para fines de la prueba de presencia sustancial, porque el individuo era un individuo exento, no pudo salir de Estados Unidos debido a una condición o problema médico. Debe incluir el formulario antes de la fecha de vencimiento. Bien, no se pierda los siguientes episodios de los extranjeros con propiedad comercial en Estados Unidos. Suscríbase al canal, dele un me gusta a este video y comparta. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!